La historia te cita de vilipendia italiana La historia te aclama, por un gran filósofo griego admirada fuiste, maestra de retórica, otro sabio te llama, y en amante de un político te convertiste. Derechos te negarían por ser extranjera y liberal hasta extremos que escandalizaban, objeto de burla de quien no te conociera, como en aquellas obras que se representaban. Hoy en los museos te podemos contemplar, mirándote al espejo ver un seno permites, y con Helena de Esparta en belleza compites, Afrodita naciendo de la espuma del mar. La fama te precede, brillante cortesana, inteligente compañera de los mejores. Modelo de tu retrato fue una ciudadana, y ella misma te pintó rodeada de flores. Lo hizo en tiempos modernos, convulsos e ilustrados, creyendo alcanzar un justo reconocimiento, pero al final los honores están reservados, como si solo los hombres tuvieran talento. ¡Gracias! ¡Gracias!